¿Qué es el futuro metropolitano? Hablar del futuro metropolitano es hablar del futuro de Colombia. Un país que tiene ya cerca del 80% de sus habitantes viviendo en áreas urbanas, tiene en el fenómeno metropolitano, en la realidad estas aglomeraciones de municipios que comparten, interactúan y desarrollan sus territorios de manera interdependiente, es una oportunidad pero también un gran reto. De modo que el futuro de Colombia, adecuadamente gestionado usando las herramientas y los instrumentos que ya son tradición en la escala municipal de planificación y gestión, buscando armonizar, buscando articular, buscando cooperar entre municipios, es una buena tarea. Nosotros, con el trabajo que se viene haciendo desde el Instituto de Estudios Urbanos, creemos que estamos contribuyendo de manera significativa a que en Colombia haya nuevos desarrollos, nuevos instrumentos, nuevos conocimientos aplicados a este fenómeno y es probable que con las experiencias como la del Valle de Aburrá, el país pueda emprender cada vez con más solidez el futuro de las áreas metropolitanas, el futuro de las aglomeraciones metropolitanas, que es el futuro de Colombia. ¡Gracias!